¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Tropa? ¿Cómo están? Y bueno, en este video les voy a enseñar qué pasa si no te bajas del autobús del Fortnite o del bus de batalla, del camión de batalla, del micro de batalla, como le quieran decir. Antes de comenzar este increíble video, quería darles un pequeño anuncio, ya que habrán notado que cambié la imagen de perfil de mi canal. Así que, bueno, si se meten a mi Twitter, ahí están todas las imágenes de perfil que han estado en mi canal a lo largo de su existencia. Así que, si quieren saber un poco más la historia de la imagen de perfil y cómo la modifique, pues, métanse a mi Twitter y ahí está como la historia, ¿no? Es un dato curioso por si les interesa. Pero bueno, les voy a dar una pequeña introducción sobre de qué trata este video porque muchos me van a preguntar qué marihuanada se está subiendo. Y pues sí, es que el otro día, pues, no tenía nada que hacer y dije, ah, pues, ¿qué pasa si no te bajas del autobús de batalla? Y así fue como vino la idea. Sé que parece que es una idea estúpida y... O sea, de hecho es una idea estúpida, pero sí, sí pasó algo raro. O sea, pasó algo que yo jamás había visto y probablemente ustedes tampoco. Como sea, afuera del mapa del Fortnite tenemos tres islas pequeñas que están hechas con la textura de la isla, solo que sí como chafo. Ahorita las van a ver. Tenemos tres grandes islas. La primera isla está al lado del Pico Polar, al lado de toda esa zona que tiene nieve. Ahí está la primera isla. La segunda isla se encuentra al lado de Oasis Sostentoso. Si salimos de Oasis, ahí vamos a llegar a la segunda isla. Y la tercera isla está más o menos entre... Lo más lujo versus Chiringuito, chatarra. Es como la tercera isla. Esa es la isla más grande y, de hecho, es la más interesante porque es donde pasó como más magia, ¿no? Y bueno, aquí estamos en la primera isla, así que... Pues está chido, ¿no? Salirte de la isla de Fortnite, aunque yo creo que el camionero te reclamaría, ¿no? Así de... ¡Pues chale, mijo! Págueme el pasaje, morro. Si no me pago hasta acá, ahora le caigase con cinco barras pa' litro de gasolina. Esta es la primera isla, la que les dije que sale de la nieve, del Pico Polar. Vemos que tiene esta textura del mapa del Fortnite. Ahí se ve como ese río que antes... Bueno, ahora está en la cosa esa... ¿Dónde era Bal Sabotín? Se me olvidó el nombre de cómo se llama ahorita, después de que explotó Kevin. Y bueno, ahí tenemos una pequeña isla y... Y sí, o sea, un mapa ahí raro. Al parecer este como la montaña del dragón, pero no se ve muy bien. Esa es la primera isla. Y bueno, aquí vamos a hacer la segunda isla y si se preguntan, ¿pero cómo se le hace? O sea, yo quiero llegar a esas islas físicamente. ¿Cómo rayos le hago para no bajarme del camión? Y bueno, es una buena pregunta. Para no bajarte del camión, justo cuando te vas a salir del mapa, cuando estás en el límite del mapa, ¡boom! Debes desconectar tu internet, debes apagarlo, desconectarlo, y pues te vas a leer esas flechitas rojas que se acabó el tiempo de conexión y pues te va a meter a estas islas. O sea, no te vas a bajar y te vas a quedar aquí arriba del camión, ¿no? Vemos que ahí tienen los almacenes de polvorín polvoriento antes de que se convirtiera en socavón soterrado, lo cual eso está súper chido, ¿no? Como les digo, es un mapa antiguo de Fortnite que usaron como textura así porque no pudieron poner otra cosa. No se les ocurrió. Dicen, agarra la textura de Fortnite y ponla ahí. O sea, igual nadie va a llegar aquí nunca, ¿no? Y ¡boom! Luego te sale la cuerva y se te queda viendo así de... Y bueno, finalmente vamos a la tercera isla. La isla donde encontraremos todos los secretos que quiero mostrarles en este video. Los secretos más fumados que verán en su vida. Bueno, de hecho, esta isla, como les digo, la tercera isla es la más grande, la que sale de lo más lujubres. Vemos que ahí tenemos la montaña del dragón, la montaña... Bueno, estas dos montañas que están como enfrente. Ahorita ya hay aviones y así todo fumado, ¿no? La base de los superhéroes para los que no topan lo del dragón. Aquí tenemos un mapa que... No estoy seguro, me parece que es ciudad comercio. Sí, creo que es ciudad comercio. Y más adelante tenemos también otra vez el polvorín polvoriento. O sea, es el mismo mapa, es como esa zona de abajo. Está como mezclada. Es muy raro. Y luego, ¡pum! ¡Vean eso! Se traba el juego. Aquí, bueno, caemos como en una zona que se ve todo negro. Aquí el tiempo de conexión, como ven, sigue agotado. Es interesante porque esta zona negra, yo no sabía qué era, pero me metí al modo cine y pues ahí descubrí qué era, ¿no? Así que les voy a mostrar como las fases cuando te sales del camión, cuando todo este recorrido que es el camión. Y bueno, aquí es cuando se empieza a poner interesante, ya que cuando vamos a llegar a los límites, o sea, aquí el juego, dentro del juego aquí ya se nos hubiera desconectado. ¡Pero vean! ¡Bum! Si seguimos adelante en la cinemática, entramos en la tormenta, o sea, por alguna razón el modo cine guarda esto, guarda cuando te metiste, o sea, porque claramente en el juego ustedes vieron que no entré a la tormenta, o sea, me desconectó antes de que esto pasara. Aquí es donde se pone realmente más interesante de lo que ya se había puesto antes, porque vemos cómo se le prenden las luces al camión, o sea, si se dan cuenta las luces, el camión las tiene apagadas, pero de alguna manera reacciona el camión que se le prenden las luces y bueno, eso es pues bastante interesante, ¿no? Se ve muy cinemático. Y bueno, más adelante vemos como este resplandor en el fondo, como ese rayo de luz ahí, o sea, como que... O sea, cuando yo vi eso me quedé ¡CÁMARA! ¡Qué mal viaje! Y bueno, aquí finalmente llegamos al final del mapa y bueno, aquí es lo que les quería enseñar, la zona negra donde estaba el cuervo y van a decir que por qué la zona negra y por qué no la zona azul, ¿acaso eres racista? Pero no, le puse la zona negra porque ahí es donde cae el cuervo y pues donde les enseñé, ¿no? Que se ve todo negro, pues aquí es esta zona, o sea, si fuera la zona azul... Aquí se me va a salir lo científico porque este es un lugar más allá del tiempo, es un lugar en el que solo existe luz y vacío. Hay un experimento en la física cuántica que, bueno, se supone que si tú te acercas a tu mano, pues vas a ver como la piel, los tejidos, si te acercas más allá de los tejidos vas a encontrar tus células, después los organelos de las células y después vas a encontrar átomos, después vas a encontrar el núcleo del átomo que es lo más pequeño que hasta ahora se sabe, pero si te vas más allá, si te vas más allá del núcleo del átomo, vas a encontrar solamente espacio, vacío, luz y vacío, vivimos en la luz y vacío, o sea, al principio de todo solamente existía luz y vacío y... Pero bueno, pues eso sería todo, espero que les haya gustado, si quieren visitar esa zona, realmente háganlo, o sea, visiten esa zona, es muy interesante, es un poco perturbador estar flotando en la nada, pero... Pues sí, pues nada más, eso sería todo, espero que les haya gustado, gracias por ver este video y... ¡Suscríbete al canal!